Hola que tal y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad continuaremos con otra pregunta de desarrollo numérico que nos dice Si un litro equivale a un decímetro al cubo, un decímetro cúbico, entonces calcule las equivalencias a decímetro cúbico de estas cantidades de litros Bien, no es muy complicado porque tenemos la equivalencia Al tener la equivalencia ya deja de ser complicado en realidad Un litro ¿cuánto sería? Si sabemos que es un decímetro cúbico Entonces aquí solamente reemplazamos, sería 47 en lugar del litro coloco un decímetro cúbico Y reemplazo nada más, bueno opero, 47 por 1, 47 decímetros cúbicos Ya está, entonces esa de allí, vamos a cambiar de color Esa de allí sería la equivalencia Esa de allí sería entonces la equivalencia que nos piden 47 litros equivalen entonces a 47 decímetros cúbicos Aquí hacemos lo mismo, sería 75 litros En lugar del litro coloco un decímetro cúbico, multiplico 75 por 1, 75 En el siguiente igual Allí son 2 enteros, 3 cuartos Lo copio igual porque no me dice que haga la conversión de número mixto a fracción Ni nada, solo me dicen la equivalencia Entonces lo único que hago es que en lugar del litro pongo decímetro cúbico Y multiplico 2 enteros con 3 cuartos por 1 Sigue siendo lo mismo, 2 enteros con 3 cuartos Y por último aquí hacemos lo mismo, serían 75 centésimas Y en lugar del litro coloco el decímetro cúbico Multiplico y seguiría siendo 75 centésimas Claro que si nosotros quisiéramos en los dos últimos casos podemos operar un poco más 75 centésimas ¿Cuánto es? Es 0.75 No, si quisiésemos, pero no nos lo piden Pero si quisiésemos podríamos, no, si queremos podemos operar un poco más Entonces 75 entre 100 es 0.75 Aquí podríamos pasarlo a su forma también decimal No, sería 2.75 Porque 3 entre 4 es 0.75 Ya está Bien, entonces esa de allí sería la respuesta Espero que la pregunta y el video se hayan entendido Que sigas visitando el canal Que sigas encontrando más videos de tu preferencia Nos vemos en una próxima oportunidad Chau chau